Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos si no se quieren perder este gran partido les recomiendo, les sugiero que se vayan suscribiendo a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación. Esto amigos espero que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partido no va a ser transmitido y así que si tu no te lo quieres perder amigo ve suscribiéndote ve poniéndote cómodo que esto apenas comienza. Y bueno amigos vaya partidazo tendremos, yo diría que es el partido de la jornada y en esta ocasión amigos el equipo de la América recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo de Santos en partido pendiente de la jornada número 5. Amigos cracks en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este gran partido así que amigos no se me despeguen vayan suscribiéndose a este canal vayan dejando también su buen like esto amigos para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo local, el equipo de la América, el equipo de Fernando Ortiz llega bastante bien a este compromiso. Amigos el equipo de la América atraviesa por una racha de 9 partidos consecutivos con victoria la cual pretende alargar este miércoles en la Liga MX. Así es amigos como recordaremos las águilas vienen de sacar el triunfo la jornada pasada ya que vienen de vencer al equipo de Necaxa 2 a 1. El equipo de Santos Laguna viene de empatar 3 a 3 frente al equipo de Querétaro. En la tabla general encontramos al Santos Laguna en la cuarta posición con 26 puntos mientras que las águilas se encuentran en la primera posición con 31 unidades como libres invictos. Y bueno amigos el partido entre América y Santos lo podrá seguir por la señal en vivo de EF, lo podrá seguir de forma gratuita ya que este partido va por televisión abierta por la señal de 2DN, en este caso será Canal 5 y dará inicio a las 9 de la noche hora del tiempo del centro de México. Cracks hemos olvidado al final de este video no olviden dejarse un buen like y sin más que llegar nos vemos para un próximo video.